Damos paso a nuestro segmento de responsabilidad social, la innovadora aplicación para dispositivos móviles juntas fue premiada en Eschborn, Alemania, gracias a la excelente gestión en la prevención de la violencia contra las mujeres y la ayuda a sus víctimas. Cabe destacar que el reconocimiento mundial fue entregado al gerente nacional de desarrollo organizacional Reinaldo Torres en representación de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT. Nelly Ayad con el informe. La Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT y la cooperación alemana implementada por la GIS a través de su programa regional Combatir la Violencia contra las Mujeres en Latinoamérica presentaron la innovadora aplicación para dispositivos móviles juntas que permite informarse sobre la prevención de la violencia contra este género. Estamos tratando de combatir este lamentable cáncer de la sociedad que es la violencia contra la mujer. En ese sentido pues nosotros dentro ya de la parte tecnológica se trabajó en un desarrollo de un aplicativo que es muy sencillo, que se lo puede descargar tanto para teléfonos con tecnología Android o iOS con lo cual se podría directamente accesar a un menú desplegable donde hay muchas opciones. La aplicación junta se descarga de manera gratuita y además cuenta con información y beneficios de la misma. Como por ejemplo hacer un test de violencia que no solamente si podemos ver justamente el aplicativo tiene varias opciones como por ejemplo un informe general sobre el programa. El test de violencia puede ser aplicado tanto para la mujer que puede estar sometida a un acto de violencia recordemos que la violencia no solamente física sino también psicológica y también en este caso el hombre podría aplicar el test y ver si tiene algún grado de violencia hacia su pareja. También hay testimonios de mujeres que han sufrido algún tipo de maltrato y cómo han reaccionado, cómo han salido de esta situación. Y también hay una opción de llamar directamente al 911 directamente desde su pantalla. Esta innovadora idea tuvo un reconocimiento especial. CNT fue reconocido dentro de más de mil propuestas que salieron a nivel nacional más de 100 países que participaron. Justamente nosotros la propuesta que hizo el proyecto que presentó la CNT fue reconocido entre las 10 mejores y tuvo un reconocimiento especial a la cual asistió un representante de nuestra empresa y recibió justamente este premio este día lunes 7 de marzo. Dentro del marco de responsabilidad social corporativa CNT también ha certificado a más de la mitad de su personal en el curso de línea Empresa Segura así como charlas, capacitaciones y elaboración de spots para sus 32 centros integrados de servicio al cliente.